¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estés bien. I hope you're okay. Mi nombre es Marina y enseño español en línea. So my name, mi nombre, my name is Marina and I teach Spanish online. Y hoy vamos a hablar de dos expresiones que vas a escuchar mucho en España. Today we are going to talk about two phrases that you will hear a lot here in Spain. Estas dos frases son un poco difíciles de traducir exactamente, pero se usan mucho y por eso es importante que las conozcas. So these two phrases are a bit difficult to translate directly, but people use them a lot. That's why it's important that you know them. La número uno, la primera, es menos mal. Si la traduces directamente, if you translate directly, menos significa less, right? Y mal significa bad, wrong. So menos mal would be something like less wrong, less bad. What is this? ¿Qué es esto? Bueno, well, bueno. Lo que significa esta frase es lo siguiente. What this phrase means is the following. Menos mal is something you say when you want to say like, uff, thank God. I'm lucky that this didn't happen. Thank God. Menos mal. Menos mal que hoy me he despertado pronto porque hoy tengo muchísimo trabajo, ¿ok? Menos mal que no hay niños en el parque, así el perro puede andar suelto. Menos mal. Menos mal que he traído las gafas de sol porque hace mucho sol. Menos mal que no hemos olvidado las llaves porque no hay nadie en casa. La expresión número dos, la segunda expresión, es sin más. ¿Qué piensas que significa esto? What do you think it means? Sin más. By my face, by the sound of it, sin más. What is it? Si la traducimos directamente, if we translate it directly, sin means without. Más significa more. Now, for those who say, oh, Spanish is so easy, translate this sin más, without more. Son cosas completamente opuestas, ¿no? They are things completely the opposite of each other. So, how is it possible? ¿Cómo es posible? ¿Qué significa? Well, this is the thing. Sin más is super difficult to translate. It could be something like ni si ni no. Neither yes, neither no. Por ejemplo, Juan, ¿hoy tienes ganas de trabajar? Tener ganas de is like, do you want to do something? ¿Tienes ganas de trabajar? Like, do you feel like working? Do you want to work? Y te responde, sin más. Sin más, like, ni si ni no. No estoy muy emocionado por trabajar, pero tampoco odio la idea, ¿ok? I'm not excited about working, but the idea, I don't hate it either. So, when you are in that limbo, like, you don't care if it's a yes, if it's a no, you're in the middle, you don't want to give an opinion, ¿right? Cuando estás en el medio de todo. Ni si, ni no, no tienes una opinión muy informada. Sin más, like, no me importa. I don't care. Sin más. ¿Quieres ir al cine a ver la nueva película? ¿Quieres ir al cine a ver la nueva película? ¿O para ver la nueva película? Do you want to go to the cinema to watch the new movie? Sin más. I know you would prefer someone to say yes or no, but if you are in the middle, you know, like, los sosos, sosos are people that, they don't have blood inside of them, but they don't know what they want. So, they will probably say a lot of times, sin más. Like, do I want to go to the cinema? Ni si ni no. Neither yes or no. I don't care. Take me wherever. Marina, ¿tienes hambre? Sin más. Marina, ¿hace calor? No sé, sin más. Para resumir, si alguien te dice a ti sin más, no te han dicho nada. If somebody tells you sin más, they didn't really tell you so much information because it's like, neither a yes, neither a no, it's in the middle. Entonces, then, hoy hemos aprendido dos expresiones. Today we've learned two new phrases, right? Menos mal, like, uff, cengor, menos mal y sin más. Ah, sin más. Ni si ni no, neither yes, neither no. Tengo una pregunta para ti. No. Actually, I have two questions for you. La primera pregunta es, ¿cuál es tu expresión favorita? ¿Qué expresión te ha gustado más? Which of these phrases did you like the most? Y mi segunda pregunta para ti, my second question for you is, ¿tienes algo similar en tu idioma materno? Do you have something similar in your, like, native language? An expression that means something similar that cannot really be translated. Estoy interesada. Es algo curioso. Me parece interesante. Así que aquí os dejo. Eso es todo por el video de esta semana. Espero que te haya gustado, que sea útil, que hayas aprendido algo nuevo. Y nos vemos. I see you. Nos vemos la próxima semana. Gracias.